Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, a media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin duda sola, a media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura Nena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro Danza Kuduro